Música Bueno, Guillermo Bonillo, gerente de ventas de Sin Más Nero, nada más y nada menos. Pero acompañando a José Luis, a todas las familias. Esa cruzada, ¿no? Sí, realmente muy contento de estar acá. Con José empezamos a trabajar ya hace tiempo y en cierta forma hemos ido acompañando todo este desarrollo. Y llegar esta noche, la verdad que nos pone muy bien poder seguir al lado de él. Pero sobre todo de cara al futuro, ¿no? Uno ve que puede proyectarse mucho más para adelante. Mirá, lo que vemos fundamentalmente en esta empresa es que no ha perdido las bases que lo hizo arrancar en cuanto al empuje, al desarrollo, a los valores de la empresa familiar, de tirar todos juntos, de respetar al cliente, de tenerlo como un socio, como un amigo. Y realmente eso es lo que también busca Mainero para sus clientes. Así que realmente nos sentimos muy bien representados con ello acá. Mira, realmente ya hace unos años que nos venimos enfrentando desafíos diferentes. Los últimos cinco años han sido muy, muy diferentes, muy movidos y con diferentes desafíos, pero difíciles todos, ¿no? Desde la pandemia hasta hoy no hemos parado. Pero, bueno, un poco lo que estamos preparados, siempre le hemos puesto el pecho a la situación, un poco copiando lo que son nuestros clientes, los productores, los contratistas, siempre han tenido que enfrentar distintas dificultades, las han ido superando. Reflejándonos en ello, poniéndole trabajo, actitud, siguiendo invirtiendo en la investigación y en el desarrollo, es la forma de permanecer y proyectarnos hacia el futuro. Seguimos con esa sencilla receta que es de siempre Mainero. Esta noche, en este escenario, bajados del escenario de la oficina de Nueva York de Villa María para cantarnos a nosotros... Son tres patas, ¿no? El que hace la máquina, el que la vende y la atiende, porque nuestros concesionarios son fundamentales en la atención, en lo que es la postventa. Y, por supuesto, el productor. Es un productor contratista fundamental en este negocio, que nos ayuda a superarnos día a día, a seguir invirtiendo en la actividad, porque ellos también tienen siempre un desafío constante de producir más, mejor y superarse. Así que, bueno, estamos en esa, junto con el concesionario, para acompañarlo, nada más. ¿Qué le parece la... Realmente, creo que, aparte de lo lindo, es muy... Uno lo ve ya, desde lo profesional, muy útil, justamente para atender mejor a ese cliente, en lo que es no solo la parte comercial, sino en lo que es repuestos, con las nuevas oficinas de repuestos y, por supuesto, el servicio postventa. Yo creo que esto le va a dar un salto de calidad en la atención a los clientes que tiene José acá y en toda la zona. A ustedes. Yo creo que esto le va a dar un salto de calidad en la atención a los clientes. Yo creo que esto le va a dar un salto de calidad en la atención a los clientes. Yo creo que esto le va a dar un salto de calidad en la atención a los clientes. Yo creo que esto le va a dar un salto de calidad en la atención a los clientes. Yo creo que esto le va a dar un salto de calidad en la atención a los clientes. Yo creo que esto le va a dar un salto de calidad en la atención a los clientes. Yo creo que esto le va a dar un salto de calidad en la atención a los clientes.